En primer lugar, agradeceros a todas las personas que habéis querido acompañarnos en este acto hoy aquí en el Congreso, a los ponentes y al Grupo Parlamentario Plurinacional de SUMAR, que nos ha hecho la gestión para hacer esta presentación en esta Sala Pérez-Yorca, especialmente a José Antonio Maroto, que no sé si está por aquí, que se ha encargado de todas las cuestiones prácticas y toda la gestión y que quería dejar constancia de ello. Y a todos los que han contribuido en este número de nuestra bandera que tenéis aquí y que luego, si alguno queréis algún ejemplar más, os podemos hacer entrega del mismo. No podían estar todos los que han colaborado en el número, porque, como veréis, son muchas personas. Hemos hecho una propuesta, una selección que represente bien la diversidad de enfoque y de experiencias del número y, sobre todo, la actualidad política, la actualidad en cuanto a la agenda gubernamental de los temas a tratar. El pasado 10 de diciembre se conmemoró el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha habido muchos estudios, muchos encuentros para abordarlo. Nosotros, más que hacer un análisis histórico, nos parecía interesante aprovechar esta conmemoración para abordar cuál es el estado de la cuestión sobre los derechos humanos. Creo que es un enfoque que tiene un interés práctico indiscutible. Si hacemos un repaso a los temas que incluye este número, contamos con Diego Blázquez, que nos ha escrito sobre el deber de memoria. Diego, desde la Dirección General de Memoria Democrática, fue uno de los que impulsaron la ley que ahora está, en este momento, en un momento clave para su ejecución. Elena Cardezo nos ha escrito sobre la defensa penal de la laboralidad frente a los desafíos de las plataformas digitales. Elena, que desde su labor de asesora en el Ministerio de Trabajo desempeñó un papel muy importante, la ley Raiders, que se aprobó en el 2021. Adoración Huamán nos escribe en este número sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos, junto con Daniel Oliva, que escribe sobre la defensa de los pueblos indígenas, con los que compartí, tanto con Elena, con Adoración Huamán, como con Daniel Oliva. Oliva, el grupo de trabajo que se creó en el Ministerio de Derechos Sociales en la anterior legislatura para elaborar el anteproyecto de ley sobre diligencia de vida, que no sé si en esta legislatura se va a retomar, pero que en todo caso creo que es un proyecto fundamental para el avance y la garantía de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras. Juan Moreno, que hoy, además, si no me equivoco, está con nosotros, que ha escrito sobre la ley de seguridad ciudadana, sobre la ley de Mordaza, que es uno de los temas todavía pendientes en la agenda gubernamental, en la agenda legislativa. Y Joaquín Sempere y Julio Setién. Julio, gracias por venir, que sí que estás hoy con nosotros. Julio, que escriben sobre el riesgo para los derechos humanos de las emergencias energéticas y climáticas y lo que denominan una nueva generación de derechos gaianos de la madre tierra, que es un aporte fundamental. Hay tres ausencias en este número de nuestra bandera, pero que sí voy a mencionar porque creo que son significativas, que al final no llegaron a tiempo para poderlas recoger en este número, pero que hoy también dan una visión de ese enfoque con el que queríamos celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahora lo que le habíamos pedido a Gerardo Pisarello sobre el derecho a la paz, creo que es indudable la actualidad que tiene, de Silvina Ribota sobre el segundo plan español de derechos humanos, un plan que ha quedado bastante desapercibido. Silvina participó en el grupo de expertos que elaboró el proyecto final y que creo que es una herramienta básica para los próximos años. Y Fran Pérez, aquí presente, sobre lo que fue hace 25 años el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que era una referencia interesante porque tiene que ver con todo el discurso que hizo en su momento Julián Guita en Izquierda Unida en la reivindicación de los derechos humanos y una campaña en la que se aglutinó a un conjunto de profesionales en torno a la Secretaría de Derechos Humanos que coordinaba Isabel Herrero, pero que ahí en la que participaba Enrique, en la que participó también Virginia, y todo el grupo de abogados que llevaron, entre otras cosas, también los procesos judiciales contra la dictadura argentina y chilena. O sea, que tenía un hilo de esa celebración hace 25 años que quería destacar, que no ha llegado a tiempo para este número, pero que seguramente, desde luego, quedamos con esa tarea para próximos números. Y los compañeros que hoy nos acompañan, que os he dejado para el final, ya para enlazar con la presentación y a los que vamos a poder escuchar directamente. Voy a hacer, para que sea más ágil la presentación, dos preguntas y vais a ir respondiendo en función de lo que consideréis. Vamos, simplemente las preguntas es una invitación al debate. Una primera que es más vinculada a cómo hemos llegado hasta este 75 aniversario de la Declaración Universal y una segunda vuelta más propositiva de qué acciones legislativas, gubernativas internacionales son necesarias para seguir avanzando en esta línea. Y luego, si os parece, pues abrimos un pequeño turno de palabras. Pues, sin más, si os parece, empezamos con las intervenciones. Voy a dar, en primer lugar, la palabra a Rafael Escudero, que es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, como unos cuantos de los que habéis escrito en este número, la mayoría de Filosofía del Derecho. Ahora mismo es subsecretario del Ministerio de Infancia y Adolescencia y ha sido secretario general en el Ministerio de Consumo en la anterior legislatura. Ha trabajado sobre el derecho de los consumidores en su artículo en esta revista, que es un aspecto básico en el proceso de especificación de los derechos humanos. Quería preguntarte hasta qué punto la posición dominante en el control del mercado, también en el control de las tecnologías, ha determinado la eficacia de las medidas que se han ido adoptando hasta este momento, de las grandes regulaciones, tanto a nivel internacional como nacional. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por la asistencia. Bueno, primero felicitaros, felicitarte a ti, Mauricio, y al resto de miembros del Consejo de Nuestra Bandera por el ejercicio que habéis hecho y el número que ha salido, que yo creo que es bastante omnicomprensivo de lo que puede suponer la Declaración Universal y de los retos para los derechos en los próximos años. Bueno, en primer lugar, yo me encargaba de la parte de derechos de personas consumidoras y usuarias, un poco también por la labor que lleve a cabo en la anterior legislatura, que, claro, es un derecho que no está en la Declaración. De momento también es importante que lo… Tiene su virtualidad y ahora voy a intentar extraer algún par de elementos por lo que me parece que es interesante jugar con esta idea, pero bueno, es un derecho que no estaba en el ámbito ni teórico ni en el discurso político cuando se aprueba la Declaración. Formaría parte de esto, algunos otros derechos en el número también entrarían, de esto de lo que algunos teóricos, como Bobbio, por ejemplo, llaman el proceso de especificación de los derechos. Uno de los derechos se han positivizado, generalizado, internacionalizado. Bueno, hablamos de un proceso de especificación para recoger, a veces un poco como una especie de cajón desastre, aquellos derechos que responden como a nuevas realidades. Se hablaba de nuevas realidades hace años, yo creo que ya en términos nuevas pues lo podemos ya ir eliminando. En ese sentido, ¿qué elementos me parecen interesantes o podemos extraer de la expresión derechos de las personas consumidoras o derechos de los consumidores? Bueno, en primer lugar, estaríamos ante la categoría de lo que podemos llamar un derecho colectivo, lo cual, digamos, estos derechos protegen más allá del interés individual de cada uno de nosotros en una concreta relación de consumo, como comparamos un bien o adquirimos un servicio, porque podemos extraer una categoría general que sería el interés colectivo de los consumidores. Que tiene que ver con algo que señalaba Mauricio también de cómo controlar el mercado, cómo intentar ir controlando la vigilancia de mercado. Por tanto, derechos de los consumidores podríamos introducirlo en una categoría que rompe con el paradigma liberal y que nos permite hablar de derechos colectivos. Me imagino que María Eugenia va a hablar de esto más adelante, con lo cual no sigo por ahí. Pero bueno, yo situaría la idea de derechos de los consumidores bajo este paradigma. En segundo lugar, la segunda idea que me parece también interesante es que cuando hablamos de un consumidor y de sus derechos estamos hablando de alguien que tiene una posición reforzada en cuanto a sus... Es decir, los derechos de los consumidores vienen a agregar una situación beneficiosa ya, que son los derechos de ciudadanía. Es decir, que son derechos que vendrían a reforzar o agregar la protección en la que cuando nos podemos encontrar, bueno, pues cuando compramos un bien o pedimos un servicio. Y es necesario proteger porque afecta, como decía, a derechos, vamos a llamarlos de primera generación, a derechos fundamentales, como por ejemplo la salud o la seguridad. Hablemos, por ejemplo, de los productos del consumo alimentario. Todo el debate que tuvimos en la legislatura anterior, si recordáis, que se lanzó desde el Ministerio sobre un consumo más saludable, más sostenible, más beneficioso para la salud. Y afectan también estos derechos al desarrollo de la propia actividad económica, de vigilancia del mercado otorgar confianza de la ciudadanía frente a la prestación de servicios. Y la tercera nota que me parece relevante destacar de la expresión es que los derechos de los consumidores nos remiten a una situación estructural de toda relación de consumo, que es la situación de vulnerabilidad. En toda situación de consumo, el consumidor, la consumidora, está en una situación de vulnerabilidad con respecto a la empresa, prestadora de servicios o del bien con el que va a comprar. Y de ahí, por ejemplo, que en la anterior legislatura, una de las cosas que yo creo que con más visión política hicimos, fue introducir en la Ley General de Protección de Consumidores y Usuarios la figura, que no existía en nuestro ordenamiento jurídico, de la persona consumidora vulnerable, del consumidor vulnerable. Es decir que, y entender que la vulnerabilidad en una relación de consumo no solo puede provenir de una cuestión económica o social, sino de muchos otros factores, como puede ser una situación de discapacidad, la edad, el género o muchos otros elementos. Es decir que, en definitiva, todas y todos podemos ser vulnerables en una concreta relación de consumo y no serlo en otras, pero sí serlo en otras. Entonces, esta llamada de atención a derechos colectivos, posición reforzada frente a otros derechos, además de otros derechos, y reconocimiento de la vulnerabilidad en un ámbito como es en el ámbito del mercado, me parece que son los tres elementos que podemos destacar de esta idea de los derechos de los consumidores. Muchas gracias, Rafa. María Eugenia Rodríguez Paló, también profesora de la Universidad Carlos III de Filosofía del Derecho y eurodiputada de ELEP, nos ha hecho su contribución. Señales en tu artículo que la concepción liberal clásica de los derechos humanos ha sido criticada desde el feminismo por su individualismo extremo, antisocial y masculinizante. ¿Cómo consideras que esta concepción ha condicionado el reconocimiento y la aplicación práctica hasta ahora de los derechos de las mujeres? María Eugenia. Bueno, pues nada, muchas gracias, muchas gracias, Mauricio. Enhorabuena también por este número que es fabuloso. Además, está lleno de gente amiga. Muchos profesores, como decías, de la Carlos III de Filosofía del Derecho, que yo creo que somos una buena camada los que hemos estado siempre vinculados al Instituto de Derechos Humanos. Y bueno, sí, mi artículo es un artículo reflexivo que tiene como, más bien diría, un contenido filosófico y lo que intenta plantear es que el discurso de los derechos humanos, el discurso clásico de los derechos humanos, es un discurso que tiene que revisarse para poder incorporar de manera adecuada los derechos de las mujeres. De manera adecuada, digo, para no incorporar únicamente un número de derechos o un elenco de derechos, sino para, digamos, incorporar la perspectiva de género y la perspectiva experiencial de las mujeres. Entre otras cosas porque la autonomía privada, que es la base esencial de los derechos humanos en sentido clásico, tendría que ser revisada desde una perspectiva relacional. ¿Esto qué es? El feminismo, no todo el feminismo, pero una buena parte del feminismo y, por ejemplo, el feminismo que salió a las calles en 2018, creo que está ahí, ¿no? El que yo llamo en algunas ocasiones el feminismo relacional, lo que hace es criticar para plantear la referencia del yo unitario, fragmentado, separado, que es la referencia del ser humano, digamos, independiente. Para plantear, digamos, una idea del yo, una idea de la identidad mucho más vinculada. Esto es un yo social que se desarrolla en una matriz relacional, es decir, en un conjunto de relaciones, de vínculos y donde la autonomía no se concibe como fragmentación o separación, sino como, decía Nancy Sodoros, por ejemplo, una feminista, como distintividad segura. Esto es como una singularidad, una forma de estar en común, una forma de vivir en común. Por lo tanto, se pasaría, sí, de un concepto de libertad como separación o de autonomía como separación, a un concepto relacional de autonomía y libertad donde ya se nos reconoce ubicados, ya se nos reconoce inacabados, finitos, interconectados y vinculados. Y donde ya hay, de alguna forma, un reconocimiento de las deudas de vínculos que tenemos contraídas, de las plusvalías afectivas que tenemos contraídas con quienes nos han querido y nos han cuidado. Y, por tanto, se incorpora, sí, de esta manera, al discurso de los derechos humanos desde la base, digamos, lo que podría llamarse la ética del cuidado, ¿no?, que es, insisto, defendida, al menos por algunas feministas o algunos feminismos entre los que yo, digamos, entre las que yo me encuentro y un feminismo en el que yo he militado, ¿no?, o milito. Esto significaría, básicamente, transformar el discurso de los derechos humanos, uno, para renunciar a la conceptualización protoliberal de los derechos humanos que se apoya fundamentalmente en el egoísmo como presupuesto racional, es decir, los seres racionales son eminentemente egoístas, buscan, por tanto, su propio interés, en la racionalidad estrictamente instrumental, es decir, un ser racional es aquel que establece los medios adecuados para la construcción de ciertos fines, nada más, una racionalidad de medios, ¿no?, y la autonomía privada. Digamos, estos tres elementos incorporan una dimensión protoliberal a los derechos humanos, no en el sentido clásico. Renunciar también a la patrimonialización de los derechos humanos, a la idea de los derechos como pistolas, es decir, los derechos estrictamente defensivos como un tener frente a una visión de los derechos más vinculada a los elementos dinámicos a los que significa hacer con otros. Y esto nos llevaría a renunciar a la jerarquización de los derechos que siempre en todos los textos constitucionales favorecen fundamentalmente a los derechos civiles frente a derechos sociales, que son los que, digamos, garantizan la cohesión social y derechos políticos, que son los que garantizan la participación. Esto es, pondría por delante, no por delante, pero al menos así en condiciones de igualdad, los derechos civiles con los derechos sociales y los derechos políticos, algo que no sucede, insisto, en las constituciones al uso. Por ejemplo, el artículo 53 de nuestra Constitución ya establece claramente una jerarquía en favor de los derechos civiles que vienen a proteger fundamentalmente intereses privados frente a derechos políticos y sociales que vienen a proteger fundamentalmente intereses colectivos. Entonces, si modificamos la autonomía para pensarla desde esa perspectiva, modificamos el concepto de libertad para pensarlo desde esa perspectiva, tenemos, por tanto, que pasar por esas tres modificaciones, ¿no? Renunciar a la conceptualización protoliberal de los derechos, a la patrimonialización de los derechos y a la jerarquización de los derechos. Incorporar, además, esa ética, junto a la ética de la responsabilidad, que sería la ética habitual de los derechos, ¿no?, donde se nos dice que tenemos responsabilidades con aquellos con los que tenemos una relación de reciprocidad o en los casos en los que hayamos consentido asumir determinados deberes y obligaciones, es decir, incorporar a esa ética de la responsabilidad una ética del cuidado que supone sumar a esos elementos otro más, que es las obligaciones que tenemos contraídas con aquellos con los que compartimos una historia común, unos bienes comunes y unos bienes relacionales. Es decir, que supone un cambio, digamos, considerable en la visión de los derechos. Todo ello asumiendo, como digo, la crítica que el feminismo ha hecho a la conceptualización de ese yo fragmentado y separado que ha dado lugar, pues, a los derechos humanos clásicos. Y termino. Cuando se incorpora la ética del cuidado, es decir, cuando asumimos que tenemos obligaciones contraídas con quienes compartimos un mundo, un mundo común, con quienes tenemos un mundo en común, no solamente con aquellos con los que nos hemos comprometido previamente, se incorpora, además, una dimensión temporal a las obligaciones que nos permite mirar hacia atrás y hacia adelante. Esto es, a partir de la ética del cuidado, se pueden conceptualizar no solo el derecho a la memoria, sino el deber de recordar, dado que tenemos vínculos también contraídos con el pasado, esas deudas de vínculo y esas pluralías afectivas de las que hablaba antes y, además, digamos, incorpora el futuro. La necesidad de asumir obligaciones con las generaciones futuras, al menos una, que es la de no colocarles en un punto de no retorno o en un punto de irreversibilidad. Y aquí se incorporan también elementos que tienen que ver con nuestras obligaciones con otras especies y con el mundo de la naturaleza, porque los vínculos no son solamente con los otros y otras, sino también con el entorno que nos rodea, en la medida en que nos asumimos como seres interdependientes y ecodependientes. Esa sería la incorporación, digamos, del feminismo relacional a la conceptualización de los derechos. Después indicaré también cosas más prosaicas sobre qué se ha hecho a este respecto, por ejemplo, en la Unión Europea y dónde me parece que están los ejes de trabajo desde el punto de vista normativo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Estrella Galán es directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, compañera. El derecho de asilo se encuentra en una encrucijada. Estamos hablando ya de más de 100 millones de personas refugiadas en el mundo. Unas cifras que, vistas en perspectiva, la verdad que dan vértigo. Hace unos años se hablaba de reformar la Convención de Ginebra de 1951, que es el marco básico de la protección internacional. Aunque casi que en este momento estamos en eso de virgencita que nos dejen como están, porque la tendencia general es tan restrictiva que una reforma podría ser peor que su mantenimiento tal y como está. En todo caso, has escrito sobre la presidencia española de la Unión Europea y de lo que supone el pacto europeo, de lo que va a suponer el pacto europeo para los mirantes y los asilados, que realmente es un desafío. Bueno, quería que si nos puedes hacer una presentación de cómo está esta perspectiva. Pues muchas gracias, me sumo a las felicitaciones por haber conseguido sentar en una mesa alrededor de esta temática tan fundamental que son los 75 años de la Declaración de Derechos Humanos a gente a la que admiro y con la que comparto también la lucha por los derechos. En el caso de las migraciones y el asilo, desafortunadamente vemos cómo después de 75 años no estamos avanzando en el sentido más positivo de la palabra. Europa se ha convertido en una fortaleza, un espacio de no entrada o de máxima imposibilidad de entrada con herramientas cada vez más poderosas y con un fuerte incremento de los presupuestos que ayudan necesariamente a que las personas no lleguen. En ese sentido, como ya avanza Mauricio, el pacto europeo de migraciones y asilo es un intento que han tenido todos los Estados miembros en el seno de la Unión Europea. María Eugenia lo conoce bien porque lo ha sufrido en su propia piel, en primera línea ha sido un intento de esfuerzo de armonizar las políticas de asilo y migraciones siempre, supuestamente, para mejorar las condiciones y para que toda Europa ofrezca una mejor respuesta. Sin embargo, al medio acuerdo al que se ha llegado, que todavía hay que desarrollar los reglamentos, lo que nos ha demostrado es que se ha ido en el sentido contrario de la intención inicial. Es decir, lo que está sobre la mesa es un pacto, una serie de acuerdos, que lo que va a llevar es a la restricción de derechos y de un mayor riesgo para las personas que se ven obligadas a huir y que necesitan llegar a una tierra segura, a un lugar seguro, a una Europa segura para poder continuar su vida. En ese sentido, estas nuevas normas europeas, como digo, van a suponer más riesgos que garantías para las personas refugiadas. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de CEAR, sabéis que es una organización que lleva ya 45 años trabajando en España por el derecho a asilo, este pacto lo que supone es un retroceso en derechos y con un alcance cortoplacista que no resuelve la situación real de las migraciones forzadas y de los derechos humanos. En primer lugar, por diferentes circunstancias, pero yo creo que para destacar los puntos críticos podemos hablar de determinadas figuras que se han puesto en marcha en este pacto europeo que, sin lugar a dudas, a cualquier ser humano que trate de velar por los derechos humanos le pondrá los pelos de punta. Un primer punto es que todas las personas que lleguen a Europa se van a someter a un pre-screening, un pre-control, en un supuesto territorio, se han inventado una figura jurídica, una afición jurídica, que las personas no van a estar en tierra de nadie. No sabemos dónde se va a ejecutar eso. No sabemos si va a ser en Valladolid, en Burgos o en Marruecos. Es decir, que ahí también hay todavía mucha incongreción. Pero, supuestamente, hasta que esa persona no haya pasado ese control previo, la persona, aunque esté sentada en esta mesa, en esta silla y aquí en Madrid, no estará supuestamente en España. Con lo cual, ya veis, que empezamos a construir espacios que son tierra de nadie, donde los derechos estarán menos garantizados. Por otro lado, en estos espacios se van a ir a procedimientos acelerados. Procedimientos acelerados que restarán garantías a las personas, porque en un plazo muy breve habrá que emitir un criterio de si esa persona entra a territorio europeo o no entra. Y, en ese sentido, aquí va a haber discriminaciones que seguramente sean solo basadas en la nacionalidad o en determinados colectivos, que también lleva a un retroceso de garantías, sobre todo porque es contrario a la normativa internacional, que lo que prevé es que haya una obligación de evaluación individualizada y que no se pueda aplicar nunca una discriminación por cuestiones de nacionalidad. En todo caso, nos preocupa que, además, todas estas nuevas normas europeas no van a solventar o a resolver la presión migratoria de determinados países, como es el caso de España. Países que estamos en frontera, España, Portugal, bueno, Portugal no llega tanto, pero en algún momento podrá ser, España, Italia, Grecia, países que estamos sometidos a esa primera llegada y tenemos una mayor presión migratoria. Primero, porque se ha roto el principio de solidaridad. Se ha aprobado la posibilidad de que haya un menú de solidaridad, una solidaridad a la carta, en la que se ha puesto precio a la vida de las personas. Es decir, aquellos Estados miembros, aquellos países que no quieran acoger refugiados podrán pagar 20.000 euros por el módico precio de 20.000 euros podrá usted librarse de sus refugiados. Ese es el mensaje. Por tanto, hay una cuestión que nos parece que desde luego España no sale favorecida en absoluto. Ha habido un compromiso de 30.000 reubicaciones anuales en toda la Unión Europea de personas que lleguen a estos países fronterizos, pero que, como os digo, podrá elegirse entre acogerlos o pagar el dinero acordado. En ese sentido, pensad que esas cifras, 30.000 personas, para toda la Unión Europea es una cifra absolutamente ridícula. Solo a Canarias han llegado más de 180.000 en menos de seis meses. Por tanto, estamos en cifras que se alejan mucho de la realidad y de las necesidades que hay en cuanto a un reparto solidario entre los países. Para colmo, se ha planteado un concepto de crisis que lo que conlleva son posibles excepcionalidades para suspender cuando se quiera el derecho a asilo. Y nos vamos a situaciones como las que se vivieron en Ceuta no hace tanto cuando hubo una entrada importante de personas en cierta medida manipuladas por el gobierno marroquí. Pero eso es uno de los ejemplos en los que se basan. Pero habrá muchos otros. Cuando haya llegadas importantes como es el caso de Canarias, España podrá decidir que no aplica el derecho a asilo. Algo que, sinceramente, va en contra de cualquier derecho humano. Desde nuestro punto de vista y en términos generales, el respeto a los derechos humanos no es negociable y en esta ocasión sí se ha negociado con cifras, con nociones, con posibilidades imposibles y al margen de la normativa internacional. Y, como vemos, una vez más, en todos estos acuerdos ni una sola palabra o muy pocas para hablar de vías legales y seguras que es lo que la gente necesita para no perder la vida en nuestros mares y en nuestras puertas. Gracias. Muchas gracias, Estrella. Enrique Santiago es diputado de SUMAR. Lo hemos sacado ahora de su actividad parlamentaria. Es secretario general del Partido Comunista de España y, además, un abogado que ha trabajado, lo hacía mención antes, en muchos procesos de jurisdicción universal. universal. Precisamente, nos ha escrito sobre este tema y que, lamentablemente, tiene toda la actualidad ante lo que estamos viviendo y estamos viendo y viviendo en Palestina, el reciente pronunciamiento de la Corte de la Haya sobre el genocidio de Israel. Te quería preguntar, tú que has trabajado en este ámbito, cuál es la evolución de esta jurisdicción, en cómo ha ido retrocediendo y en qué estado nos encontramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta iniciativa, por haber organizado este número de nuestra bandera, en el que, la verdad, es que es un absoluto privilegio poder participar, pero también es un honor para la revista a todas las personas que habéis participado y que habéis dejado vuestra firma en artículos que describen muy bien esa integralidad de los derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación. Yo quiero agradecer expresamente, bueno, a todos los autores y autoras, pero a dos que están en la sala y que no están en la mesa, a Julio Setién y a Juan Moreno por estos artículos, también por este trabajo que han realizado. Yo creo que, además, frente a la ola reaccionaria que vivimos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin duda alguna, es el mejor antídoto para conjurarla y para frenarla, porque al final y al principio los contenidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo que procuran y garantizan es seguridad a todas las personas, seguridad humana, seguridad para el desarrollo de las personas, para la garantía de sus derechos, para tener una vida digna, para garantizar no solamente esos derechos de primera generación negativos en tanto en cuanto el Estado no puede restringir, sino esos derechos de segunda generación positivos que el Estado debe garantizar, derechos de desarrollo económico, desarrollo social y también los derechos de tercera generación tan fundamentales de solidaridad y de generalización de derechos para toda la humanidad. Y para mí es un orgullo que probablemente el, si no el único, por lo menos el principal dirigente político de este país que haya defendido el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un programa de cambio y transformación, ese haya sido Julio Anguita, ¿no? Julio Anguita siempre decía que no había mejor programa para una fuerza política que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de hecho él durante todo el tiempo que estuvo al frente de Izquierda Unida vi en que se preocupó de que todos y cada uno de los programas no solamente electorales sino también de acción se articularan en torno precisamente a los contenidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos algo en lo que tuvo un papel esencial nuestro compañero Fran Pérez aquí presentes también. Pero bueno, entrando en materia y lo que me preguntaba Mauricio, yo en primer lugar quiero decir que es una satisfacción la declaración, esta declaración de la Corte Internacional de Justicia esta resolución que nos habría gustado sin duda alguna que hubiera ido más allá en cuanto a las medidas cautelares y que hubiera tenido mayor concreción para no dejar ningún margen a Israel a la hora de incumplir esas órdenes que le ha dado la Corte pero que creo que tiene un contenido muy positivo que probablemente ha pasado desapercibido más allá del contenido de las medidas cautelares ordenadas. Para mí lo más importante es que la Corte Internacional de Justicia ha desestimado las alegaciones de Israel de que se archive la causa y ha ordenado la continuación del procedimiento. Es decir, en estos momentos hay un procedimiento de investigación abierto ante la Corte Internacional de Justicia que ha declarado que hay indicios más que suficientes para llevar adelante esa investigación por genocidio y probablemente si se obtiene una sentencia favorable será la primera vez que la Corte Internacional de Justicia establece una relación directa, una responsabilidad directa porque hasta ahora los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia sobre delitos de genocidio han declarado sí responsabilidades de Estados de forma indirecta por los sucesos de Yugoslavia por las sucesivas guerras civiles y enfrentamientos en Yugoslavia pero hasta ahora no ha establecido una responsabilidad directa de un Estado en la perpetración de un genocidio y entrando en materia la verdad es que la jurisdicción universal bueno ha sido toda una contradicción para la política judicial española porque por una parte España ha sido un país muy adelantado a su tiempo a la hora de establecer la jurisdicción universal el ejercicio de la jurisdicción universal en su legislación ya en la primera ley orgánica del Poder Judicial de la Democracia en el año 85 había una formulación absolutamente amplia pero es que incluso en leyes anteriores en la anterior ley orgánica del Poder Judicial que era del siglo de finales del siglo XIX ya se contemplaban supuestos de ejercicio de jurisdicción universal obviamente en defensa no tanto de los derechos humanos por supuesto pero sí de derechos relacionados con el ejercicio de la soberanía del Estado ¿no? y un país cuya justicia no se caracteriza por haber hecho muchas cosas positivas la verdad que nuestra justicia es una justicia pues muy poco democratizada como estamos viendo continuamente más que una justicia ordinaria es un partido judicial ¿no? que interviene directamente en la actividad judicial el espectáculo de estos días ¿no? del juez de la Audiencia Nacional reformando sucesivamente las resoluciones en la medida que se aprueban enmiendas aquí en esta casa sobre la ley de amnistía y ahora este otro juez visionario sin duda que ahora ha entendido que hay una gran relación entre las maldades rusas y el independentismo catalán ¿no? y entonces para poder abordar todo lo relacionado con los sucesos en Cataluña que no le alcancen la amnistía porque claro ahora habría delitos de traición a la patria pero bueno en ese contexto la jurisdicción universal el ejercicio de la jurisdicción universal pues francamente sí nos enorgulleció pero que a toda la sociedad española y a los juristas de este país porque nuestro país por primera vez destacó en algo y en algo positivo y constructivo ante la comunidad internacional ¿no? ha sido y yo lo digo con toda contundencia la época dorada del poder judicial español cuando el poder judicial español lo ha tenido más prestigio ante la comunidad internacional ha sido precisamente por el ejercicio de la jurisdicción universal que comenzó con las querellas interpuestas por organizaciones de víctimas de las dictaduras militares argentina y chilena en el año 96 y que tuvieron digamos un punto más álgido en el año 98 con la detención de Pinochet en Londres y con la detención aquí en España del capitán de navío argentino luego juzgado y condenado a 1200 años de cárcel creo que fue Estilingo ¿no? el capitán Estilingo ¿no? y a partir de ahí se generalizaron multitud de procedimientos que hicieron que España se convirtiera en uno de los centros fundamentales de persecución de la impunidad porque la jurisdicción universal frente a aquellos que dicen que es una interferencia en la soberanía de otros estados hay que recordar no es posible ejercer la jurisdicción universal si no existe impunidad es decir si los delitos han sido perseguidos es la mejor forma que tiene un país para impedir que otros ejerzan jurisdicción de forma universal es decir que desde un tercer país se examinen sucesos ocurridos en un país determinado la mejor forma para evitarlo es perseguir esos graves delitos en el país donde han ocurrido con cargo a las autoridades judiciales de ese país es la mejor forma de que no haya ningún tipo de interferencia pero a raíz de la detención de Pinochet en Londres pues comenzó toda la ofensiva para limitar el ejercicio de la jurisdicción universal así ve en Bélgica en primer lugar en el año 2003 se limitó la ley de jurisdicción universal que también Bélgica había sido probablemente después de España el estado más activo en la persecución de los crímenes de la dictadura militar argentina y chilena después de que se iniciaran aquí las actuaciones judiciales pero quizás lo más frustrante fue en el año 2009 cuando la ministra de asuntos exteriores de Israel la señora Chipi Libni en rueda en rueda de prensa conjunta con el ministro Moratinos nos ilustró a todos los españoles y españolas y nos anunció que nos iban a modificar la ley ante el estupor empezando por el ministro Moratinos que sin duda debía haberlo hablado porque adivina no debía ser la señora pero no debía estar previsto que nos lo anunciaran así en rueda de prensa y a continuación efectivamente se inició la reforma del año 2009 de la ley de la vamos la ley orgánica del poder judicial en cuanto a jurisdicción universal que limitó no acabó con el ejercicio de la jurisdicción universal pero sí la limitó y curiosamente fue con un procedimiento que se seguía en la audiencia nacional por asesinatos selectivos en Gaza asesinatos selectivos del ejército israelí en Gaza cuando digo asesinatos selectivos me refiero a estas prácticas que tiene el Estado de Israel de bombardear un edificio de población civil y acabar con todo el edificio porque tenían información de que había un dirigente de jamás en ese edificio entonces la forma de no fallar es reducir a polvo todo el edificio con todas las familias que viven allí entonces bueno esta primera limitación de la jurisdicción universal del año 2009 lo que hizo fue reforzar el vínculo con España y exigir una conexión nacional un concepto un tanto indeterminado el interés de España y un concepto más objetivo la existencia de víctimas españolas el interés de España es un tanto peculiar y de hecho se siguió utilizando esta cláusula para poder seguir ejerciendo la jurisdicción universal porque claro a diferencia de cualquier persecución en el terreno estrictamente penal el bien jurídico protegido en una persecución penal en ejercicio de jurisdicción nacional pues es la vida la integridad o un derecho determinado que hay que proteger claro cuando se ejerce la jurisdicción universal el bien jurídico protegido es la humanidad en su conjunto ese es el bien jurídico protegido por eso solamente se pueden perseguir en jurisdicción universal crímenes considerados crímenes internacionales crímenes contra la humanidad me refiero a que obviamente cualquier estado democrático cualquier estado de derecho debe apreciar un vínculo o un interés nacional en la persecución de crímenes contra la humanidad perseguidos cometidos en cualquier lugar del mundo entonces eso permitió continuar actuando con la buena voluntad de los jueces hasta que en el año 2014 el partido popular ha dictado y esto no hay que olvidarlo de sentencias del tribunal supremo en especial la sentencia del tribunal supremo del año 2012 que archivó la causa por crímenes del franquismo y que empezó a construir una peligrosa jurisprudencia sobre la persecución de crímenes internacionales al margen de donde hubieran sido perseguidos limitó esa reforma del 14 limitó la jurisdicción universal radicalmente de hecho la solo la dejó activa en la práctica para la persecución de crímenes de narcotráfico y crímenes de terrorismo en un sentido amplio porque siempre la verdad es que la definición de crímenes de terrorismo pues siempre ha tenido interpretaciones diversas como estamos viendo estos días por cierto pero esa reforma que fue defectuosa técnicamente dicho por el propio tribunal supremo el propio tribunal supremo cuando comenzó a archivar causas en cada una de las resoluciones que archivaba las causas decía que la reforma era lamentable en cuanto a la técnica legislativa pero bueno servía para el fin propuesto se archivó la causa abierta por genocidio en Ruanda la causa del Salvador por los asesinatos de los jesuitas la causa por el genocidio en Guatemala la causa por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de lesa humanidad fundamentalmente cometidos en el Sáhara la causa de Guantánamo que estaba también aquí abierta por el campo de concentración de Guantánamo la causa por el asesinato del periodista español José Couso en Irak la causa por los vuelos de la CIA los secuestros generalizados en todo el mundo y traslado de personas sin ningún tipo de garantía judicial de un lugar a otro y la causa abierta por los campos de concentración nazis en Alemania durante la segunda guerra mundial la sorpresa fue que yo creo que la semilla pues hombre estaba ya situada por ese trabajo que hicieron las organizaciones de derechos humanos muchos jueces y juezas valientes fiscales y fue la justicia argentina la que tomó el relevo en el ejercicio de la jurisdicción universal precisamente con una causa que debe enorgullecernos que es la causa que se había archivado por el Tribunal Supremo en España pues la justicia argentina de alguna forma devolviendo el favor porque si algo tuvo de importancia las causas por jurisdicción universal en España respecto a las dictaduras argentina y chilena fue que derrumbaron el muro de impunidad en los dos países es decir a partir de ese momento bueno hay más de 3.000 personas condenadas en Chile y un número aproximado también de personas de represores de la dictadura condenados en Argentina y fue posible darle la vuelta a toda la arquitectura judicial legislativa mejor dicho de impunidad que ocurrió en estos dos países fue la justicia argentina la que tomó ese relevo y de hecho la causa por los crímenes del blanquismo con distintas vicisitudes pero todavía está abierta en Argentina en la anterior legislatura intentamos llevar adelante una reforma y aquí claro nos encontramos con las contradicciones de los gobiernos de coalición y las contradicciones entre nuestra acción de gobierno y la de nuestros estimados socios del partido socialista nosotros presentamos una reforma una primera desde el grupo parlamentario una proposición de ley a la vista de que el ministerio de justicia español parecía que no tenía entre sus prioridades la recuperación de la jurisdicción universal en la anterior legislatura presentamos una proposición de ley que no tuvo el apoyo para ser aprobada este año esta legislatura nada más iniciarse ya hemos presentado una nueva proposición de ley y lo que hemos hecho es ampliarla ampliarla respecto no solamente para recuperar el contenido del artículo 23 de la ley del 85 de la ley orgánica del poder judicial del 85 sino que aprovechando el buen trabajo que hizo la ministra de justicia del primer gobierno de Pedro Sánchez María Dolores ¿cómo se llama la ministra de justicia la actual fiscal de memoria y derechos humanos Delgado María Dolores Delgado María Dolores Delgado creó una comisión de expertos en el ministerio de justicia que para probar cuáles debían ser los contenidos de una reforma de la jurisdicción universal y estos expertos pues fueron más allá incluso del modelo del 85 porque lo que propusieron fue incorporar para el ejercicio de la jurisdicción universal el crimen de agresión que es un crimen todavía no muy definido en el estatuto de la corte penal internacional pendiente de desarrollo más completo y también pues otros supuestos como por ejemplo la competencia para perseguir delitos cometidos por ciudadanos de la Unión Europea que residen en España por delitos cometidos en terceros países el dictamen era un dictamen francamente bueno brillante hecho por un conglomerado de expertos y expertas y sorprendentemente el ministerio de exteriores del primer gobierno de Pedro Sánchez lo vetó el ministerio de exteriores vetó el informe del ministerio de justicia es decir como verán ustedes las contradicciones entre ministerios no serán solo en los gobiernos de coalición también será dentro de los gobiernos del partido socialista que paralizaron este informe nosotros y nosotras que lo que hemos hecho en nuestra proposición de ley pues incorpora este informe porque nos parece un elemento importante que un trabajo hecho por un ministerio del partido socialista por expertos juristas bueno pues pueda llegar a ser una ley y es la proposición de ley que hemos registrado y que esperamos que el partido socialista lleve adelante y nada más muchas gracias gracias Enrique has abordado también la segunda parte que queríamos que habíamos planteado de diagnóstico y de propuesta pero bueno nos ayuda a enfocar la segunda ronda que queríamos que queríamos plantear antes de abrir un turno de palabras de preguntas y si queréis plantear alguna alguna cuestión porque este ejercicio que hemos hecho es un ejercicio teórico político de reflexión pero siempre con el ánimo de la reivindicación de seguir avanzando de señalar lo que falta que fundamentalmente como creemos que se deben de conmemorar estos eventos estos aniversarios no como una oportunidad para justificarse sino como un reto de cara a la lucha política la reivindicación Rafa no sé si quieres señalar de cara a lo que nos viene por delante en esta legislatura en estos próximos años que reivindicaciones que planteamientos de avance consideras que es necesario transitar bueno voy a intentar señalar como dos cuestiones transversales saliendo un poco del ámbito ya de los derechos de los consumidores que también va afectado pero dos cuestiones transversales yo creo que evidentemente no son no son excluyentes sino simplemente dos a añadir yo creo que hay que seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con publicidad y transparencia creo que desde la famosa ley de secretos oficiales hasta el etiquetado de los productos tenemos muchísimas deficiencias en este sentido hay que seguir avanzando por ahí ahí lo dejo porque hay muchísimo trabajo ahí y en segundo lugar también creo que hay que seguir estableciendo instrumentos para la protección colectiva de intereses y no tanto de intereses y no tanto dejar al trabajador o al consumidor el peso en la protección cuando siente que sufre un abuso por parte de por parte de un poder privado que puede ser bien un empresario bien una empresa etcétera e intentar que esa protección descanse más bien en sujetos colectivos bien bueno en la parte del Estado en la administración general del Estado creo que es que es importante que no estoy diciendo que recentralicemos competencias no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que en algunos ámbitos en los cuales los gobiernos autonómicos no ejercen la función de control o la función de inspección o sanción que es porque excede de su ámbito vale que esa protección colectiva se lleve a cabo por parte del por parte del de la administración general del Estado vale porque así también evitaremos fenómenos lo que se denomina de captura del regulador a veces es más fácil para un regulador multinacional o una empresa internacional capturar un gobierno autonómico un gobierno local más débil por cuestiones objetivas que esa captura se produja con respecto a la administración del Estado y por otro lado también dotar de más instrumentos a sujetos colectivos no estatales para el ejercicio de la protección de los derechos bien en el caso de los sindicatos es claro pero por ejemplo y vuelvo y con esto termino y cierro un poco el círculo también a las asociaciones de consumidores está pendiente la transposición de una directiva comunitaria sobre que se quedó en el Congreso en la legislatura anterior entiendo que compete al Ministerio de Justicia entiendo que lo volverán a traer para aprobación porque es transposición de una directiva comunitaria por tanto es un acto obligado para el Estado sobre acciones de representación para dotar de poder a las asociaciones de consumidores a proteger los intereses colectivos de los consumidores aun cuando sin necesidad del acuerdo de los consumidores individualmente afectados esto me parece realmente interesante muchas veces no iniciamos un procedimiento de queja o de reclamación frente a Telefónica o una empresa o la empresa de la luz o del gas porque pensamos no nos interesa que es una pérdida de tiempo o un banco o una comisión individualmente cobrada que no merece la pena todo el esfuerzo bueno que esto lo puede hacer un ente colectivo en este caso una asociación de consumidores y además sin necesidad de que los afectados se adhieran individualmente que es lo que sucede ahora hemos oído a veces en la radio si te ha visto afectado por el lobby por el cártel de tal súmete aquí bueno evitar esta posibilidad bueno yo creo que estas serían cuestiones avanzar en cuestiones de publicidad y transparencia y avanzar también en creación de intereses colectivos de defensa de derechos que pueden ser individuales pero generar ese instrumento colectivo me parece que por ahí pueden ir líneas en esta legislatura muchas gracias bueno pues yo creo que en el espacio feminista hay algunas luchas clásicas que hay que mantener y después hay que ir sumando otras cuestiones en línea con lo que he explicado antes yo voy a hablar de la Unión Europea porque además creo que es lo que se conoce menos de las cosas que se han hecho lamentablemente tengo que decir porque en esta legislatura hemos hecho muchas cosas yo he sido vicepresidenta primera de la Comisión de los Derechos de la Mujer y prácticamente he trabajado en todos los expedientes y se ha avanzado muchísimo hemos tenido una legislatura bastante positiva no diré que la que viene va a ser igual creo que va a ser mucho peor y además la muestra es que ya se está incluso planteando la eliminación de la Comisión de los Derechos de las Mujeres o sea que ya nos está diciendo algo eso nosotros elaboramos una estrategia de igualdad donde se planteaban una serie de ejes como digo algunos clásicos y otros novedosos por supuesto el eje de la paridad el eje de las violencias que son ejes clásicos la cuestión de la igualdad especialmente en el mercado laboral y después también se incorporaron como cuestiones más novedosas todo lo que tenía que ver con los cuidados y lo que tenía que ver con la ecodependencia es decir la relación entre mujeres y cambio climático entendiendo que las mujeres son las principales víctimas del cambio climático entre hombres y mujeres son más víctimas las mujeres que los hombres pero a la vez las mujeres son también las que lideran la defensa de los comunes las que han resistido mejor al expolio de los comunes en todas las partes del mundo es decir que a la vez que son víctimas del cambio climático son a su vez líderes ambientales reconocidos mundialmente ¿no? entonces bueno en el ámbito de las violencias por ejemplo bueno en el ámbito de la paridad por seguir el orden se desatascó la directiva de mujeres en consejos de administración evidentemente es una directiva limitada plantea un 40-60 o sea que no haya que haya al menos un 40% del sexo menos representado ¿no? por tanto pueden ser 40% de mujeres o 40% de varones no asegura cuotas solamente asegura procesos algo tan simple como procesos de selección transparentes de los que se dé se dé cuenta o sea que haya una rendición de cuentas y que se le puede exigir a las empresas que no solamente lleven a cabo procesos transparentes de selección sino que además den cuenta de los criterios que se han empleado para seleccionar ¿no? algo que es una cosa medio de sentido común y sin embargo bueno pues se ha tenido que plantear en una directiva que ha estado en el consejo desde el año 2012 paralizada y frente a la que había muchísimas resistencias ¿no? ahí es donde hay que pensar que la paridad no solamente es una cuestión de número de mujeres en un lugar sino de todos los procesos de selección que incluso cuando se hacen conforme al mérito y la capacidad tienen que ser también muy vigilados dado que el concepto mérito y capacidad está atravesado evidentemente por elementos que tienen que ver con el género también con la clase y con la raza ¿no? lo que es o no meritorio pues lo deciden aquellos que exhiben el mérito y por tanto los que se han considerado meritorios en momentos anteriores con lo que el propio concepto de mérito y capacidad es bastante conservador ¿no? después en el ámbito de las violencias por ejemplo hemos trabajado para que la violencia género fuera un oro delito algo que no hemos conseguido el parlamento lo apoyó pero se encontró con la comisión y con el consejo esto no fue posible y esto nos ha lastrado porque hemos conseguido dos cosas importantes una ha sido la ratificación del convenio de Estambul por parte de la Unión Europea algo que también estaba paralizado desde hacía años aunque solamente en la parte penal y de asilo es decir en la parte en la que la Unión Europea es competente dado que hay seis estados en la Unión Europea que aún no han ratificado el convenio de Estambul ¿no? entonces en la medida en que esos estados no lo han ratificado el convenio de Estambul por parte de la Unión Europea como digamos como institución solo se podía ratificar en una parte en la parte en la que insisto la Unión Europea era competente pero es que además lo de la violencia de género nos ha lastrado también porque tenemos ahora una directiva en ciernes de violencia contra las mujeres que estamos en fase de trílogo esto es estamos debatiéndolas con comisión y consejo y claro hemos tenido que usar como base no la violencia de género como delito sino la trata y la explotación sexual lo que nos ha lastrado desde el punto de vista del horizonte de esa directiva y aún así tenemos ahora mismo el problema de que en el consejo los estados buena parte de los estados están negando que la violación considerada como ausencia de consentimiento se ha incorporado como tipo penal y en concreto el problema está fundamentalmente en Francia en Alemania y en Hungría y en Hungría porque claro de Hungría en los medios lo puede esperar pero la cuestión es que Francia y Alemania se han situado ahí una vez que ya uno de esos dos países se posiciona contra es muy difícil sacar adelante incluso con mayoría cualificada nada en el consejo hemos conseguido incorporar nuevos tipos penales pero se va a quedar fuera la violación seguramente y hemos cerrado y en esto he sido yo ponente principal la semana pasada una directiva de la reforma de la directiva de trata incorporando matrimonios forzados adopción ilegal y la gestación subrogada por coacción que ha sido muy complicado incorporarlo como tipos penales es decir como formas de trata creo que en el ámbito de las violencias se ha trabajado bastante bien incluso con este lastre que suponía no haber reconocido la violencia de género como un delito en el ámbito de la igualdad tenemos una directiva de transparencia salarial que hemos conseguido sacar adelante en línea con lo que se ha hecho en España aunque aplicable a empresas de 150 trabajadores y no de 50 trabajadores lo que significa que se han quedado fuera el 98% de los trabajadores en la Unión Europea o sea que es que la mayor parte de las empresas en la Unión Europea no llegan a 100 trabajadores o sea la mayoría son de 50 trabajadores o de menos de 100 en todo caso entonces bueno ha sido corta digamos en el recorrido pero bueno se ha conseguido una directiva de salarios mínimos que afecta fundamentalmente a las mujeres que son el 59% de las personas que reciben salario mínimo y además se ha avanzado mucho en lo que hace al 189 de la OIT se ha avanzado en derechos sexuales y reproductivos porque precisamente la reacción de Polonia y de Hungría pero fundamentalmente de Polonia contra los derechos sexuales y reproductivos hizo que el Parlamento presionara para que se reconociera el derecho al aborto como un derecho fundamental no conectado necesariamente al derecho a la salud y digo esto porque precisamente el argumento de los países que se han negado a reconocer el derecho al aborto es que el derecho forma parte del derecho a la salud y el derecho a la salud es una competencia estatal nuestra lucha ha sido fundamentalmente que se reconociera el derecho al aborto como un derecho fundamental independientemente del derecho a la salud esto no lo hemos conseguido pero si hemos planteado reformas para los tratados que esto es una cuestión importante para la próxima legislatura que ha quedado ya planteada en el Parlamento y votada en pleno reforma de los tratados y una de las cuestiones que ha entrado es precisamente la de los derechos sexuales y reproductivos bien y termino para mí la joya de la corona de esta legislatura ha sido la estrategia europea de cuidados la estrategia europea de cuidados porque ha hecho aflorar datos ya de digamos muy definitivos sobre lo que es la situación de los cuidados en Europa el 75% de los hogares en Europa que necesitan cuidados de larga duración no se lo podrían pagar si no fueran públicos es decir que estarían en una situación de pobreza extrema esto ya nos da un indicador de lo que suponen los cuidados evidentemente los cuidados caen sobre cuidadoras mujeres 90% hay 7.7 millones de mujeres que han dejado el mercado laboral para cuidar frente a medio millón de varones y hay 8.9 millones de mujeres que tienen contratos parciales solo por cuidar no por otras razones solo por cuidar frente a 560.000 varones las personas que cuidan fuera del mercado laboral estas personas pierden anualmente 287.000 millones de euros es lo que dejan de ganar y esto lo dice la Comisión Europea no es que y lo que aportan lo que supone su aporte es entre el 2.4 y el 2.7 del producto por ciento del Producto Interior Bruto de la Unión Europea es decir lo que dejan de ganar frente a lo que aportan ya indica la situación digamos frente a la que nos encontramos evidentemente como la Unión Europea no es en esencia pues una ONG y mucho menos la Comisión esto el cálculo de todo esto tiene que ver con el nuevo espacio laboral el nuevo nicho laboral que se va a abrir y por tanto el nuevo nicho de negocio que se va a abrir a futuro en el 2050 seremos más de 38 millones las personas que necesitaremos me incluyo cuidados de larga duración el gasto público de los cuidados de larga duración van a suponer el 3.4 por ciento del Producto Interior Bruto en el 2050 esto significa que se calcula que en el 2030 o sea 20 años antes solo el espacio del mundo de los cuidados va a generar unos 7 millones de puestos de trabajo esa percepción nicho laboral y nicho de negocio es la que ha animado precisamente a la Comisión a abordar esta cuestión desde el punto de vista evidentemente del sistema de cuidados desde el punto de vista de las personas cuidadoras y desde el punto de vista de las personas que necesitan cuidados y además de los cuidados de larga duración se ha trabajado sobre la infancia 18 millones de niños están en situación de pobreza extrema en la Unión Europea el 30% de estos niños dejó de comer cuando cerraron los colegios por la pandemia lo que quiero decir es que la situación de la Unión Europea no es lo que parece desde el punto de vista de la infancia esto Sira se lo sabe muy bien y además va a trabajar en eso por suerte desde su ministerio y espero que Rafa la acompañe no solo en el sentimiento sino que la acompañe en el arduo trabajo que le espera en fin termino termino tiempo termino el colapso civilizatorio que estamos viviendo desde el punto de vista ambiental tiene que ver con el colapso también y con el digamos el colapso también y la crisis de los valores masculinizantes vinculados al individualismo posesivo al progreso lineal al crecimiento infinito y por tanto el reverso de ese colapso está en las mujeres que como digo son las grandes defensoras de los comunes y por tanto el feminismo no es compatible con la privatización de servicios básicos no es compatible con el oligopolio no es compatible con la propiedad privada cuando es fruto de la especulación sobre todo cuando se especula con la vida cualquier feminista cualquier feminista si verdaderamente lo es ha de defender el acceso a los consumos básicos el acceso a la vivienda y el fin de la propiedad privada cuando es fruto insisto de la actividad especulativa que a mi modo de ver y esto es una posición personal no solamente no es legítima sino que ni siquiera es legal dado que no cumple con los dos requisitos esenciales de la propiedad privada para ser un derecho fundamental que es el de la función social y la utilidad pública con esto termino muchas gracias bueno yo voy a ser más breve voy a ser más breve porque realmente creo que ajustándome a la pregunta de Mauricio de que se puede hacer en esta legislatura y en el contexto de España creo que desafortunadamente España en todo el contexto europeo tiene unas posibilidades limitadas sin embargo creemos que siendo uno de los pocos gobiernos progresistas que hay en Europa y yo diría casi en el mundo tenemos que exigir que en temas de migraciones seamos una posición destacada nosotros al nuevo gobierno le pedimos que que defienda una narrativa valiente en materia de migraciones desde nuestro punto de vista siempre se ha dejado el tema de migraciones en un cajón guardado por el miedo al ascenso de la ultraderecha aprovechándose de la cuestión migratoria porque somos conscientes de que se han disfrazado se han disfrazado las migraciones como una de las grandes amenazas del siglo XXI en base a argumentos como es la seguridad como es la lucha contra las mafias y en ese sentido lo que pedimos a este gobierno y durante estos cuatro años también frente a Europa es una narrativa valiente en materia de migraciones y asilo al igual que ha descrito Enrique nosotras que trabajamos muy directamente con los ministerios que tienen competencias en materia migratoria en España se vive una profunda esquizofrenia tenemos un ministerio del interior que ejerce en las fronteras de la peor manera posible tenemos un ministerio de inclusión que una vez las personas han entrado las que consiguen entrar pues que trata de garantizar una serie de derechos a las personas y tenemos un ministerio de asuntos exteriores que sinceramente desconocemos porque es menos visible el trabajo que hace en las posiciones internacionales en materia migratoria por tanto lo que necesitamos es un poco de coherencia estas tres patas deberían estar estrechamente coordinadas y con una única visión no podemos tener una visión de derechos humanos en un lado o una visión y derechos sociales claros de defensa o una visión de limitación en las fronteras desde las posiciones más duras y otra visión con un papel bastante escurridizo que metemos tan muy cercanas a las posiciones de interior algunas cuestiones más allá de la narrativa regularización de las miles de personas que tenemos alimentando la economía sumergida la apuesta por vías legales y seguras en España dado que somos país frontera y que estamos viendo cómo siguen muriendo este fin de semana hemos vuelto a tener otra tragedia en las costas en las costas canarias aplicación del artículo 34 de la ley de asilo me consta que ya hay una iniciativa presentada para que las personas que necesiten protección internacional puedan hacerlo en consulados y en bajadas sin tener que poner su vida en juego ojo con la externalización de fronteras España no puede seguir apostando por ceder su su competencia de control migratorio en terceros países que no respetan los derechos humanos y también ojo con la cooperación condicionada que vincula a que países que necesitan la ayuda exterior o la ayuda de terceros países como es el caso de España que se condiciona a que esos países se ejerzan de vigilantes de nuestras fronteras más allá de cómo lo hagan por tanto bueno son así algunas pinceladas importantes que ojalá al término de esta legislatura podamos evaluar juntas y ver que hemos logrado alguna cuestión al respecto muchas gracias estrella bueno nuestro grupo parlamentario la verdad es que hemos empezado con mucho trabajo y mucha producción legislativa las necesarias reformas sobre todo de recuperación de derechos y libertades fundamentales en materia de derechos económicos y sociales pues obviamente vamos a trabajar cuestiones tan importantes que han sido además eje de nuestro programa electoral como la reducción de la jornada laboral o la continuación de la subida de los salarios todo lo que tiene que ver con la mejora de las políticas de cuidados o las políticas de infancia y juventud también lo vamos a impulsar pero en cuanto a derechos digamos civiles y políticos ya hemos presentado una reforma para una reforma del código penal una proposición de ley de reforma del código penal para recuperar los derechos que fueron cercenados por el partido popular derechos de libertad de expresión y libertad de opinión básicamente esto se llegó a tomar en consideración en la anterior legislatura pero finalmente no llegó a aprobarse es una es dejar sin efecto la reforma del año 2015 del código penal efectuada por el gobierno de Mariano Rajoy básicamente con lo cual entendemos que el partido socialista pues debería apoyar porque ya digo que es dejar sin efecto una reforma del gobierno de Rajoy también ya os he explicado antes ya hemos dejado también presentada la reforma de la jurisdicción universal conforme a estos criterios del dictamen aprobado por el ministerio de justicia durante el mandato de María Dolores Delgado en materia de memoria creemos que hay que impulsar todo el desarrollo reglamentario de la ley de memoria democrática en especial no solo la elaboración del reglamento sino todo tipo de normas que faciliten la reparación de las víctimas del franquismo o sea por primera vez en la ley de memoria se han incluido cuestiones relativas a un censo que hay que hacer por ejemplo de incautaciones realizadas por el franquismo trabajo esclavo todas son cuestiones que requieren ahora un desarrollo reglamentario importante y un impulso a la fiscalía de memoria y derechos humanos para que la fiscalía de memoria tenga más capacidad de la que tiene hasta ahora y que está realizando para combatir la impunidad en el artículo 2 de la ley de memoria introdujimos una previsión clara para evitar interpretaciones creativas de los jueces siempre en contra de los derechos humanos dejando bien claro que este tipo de crímenes perpetrados por el franquismo crímenes internacionales no les puede alcanzar en ningún caso la amnistía ni tampoco la prescripción y con fundamentado debidamente los convenios y tratados internacionales firmados por nuestro país esto es lo que está sirviendo de fundamento para que la fiscalía de memoria y derechos humanos pues esté recurriendo todas las resoluciones que acuerdan tribunales que tienen que conocer querellas por delitos de crímenes internacionales delitos de deshumanidad cometidos por el franquismo torturas y que se niegan a perseguirlos y ordenan el archivo bien por aplicación de la amnistía o en algunos casos incluso por prescripción entonces hay que reforzar esas capacidades de la fiscalía de memoria y derechos humanos respecto a la ley de asilo pues hemos presentado ya una reforma del artículo 38 creo que es 38 para que pueda bueno para cumplir la previsión que ordena la ley solamente hace 14 años la ley ordenó hace 14 años que en 6 meses se dictara un reglamento y todavía estamos esperando que incluso ya está el muy progresista tribunal supremo también ha recordado que hay una obligación de cumplir esa obligación legal prevista en la ley vencida hace 13 años y media entonces para ya se lo dijimos al ministro interior en su última comparecencia como veíamos que estaba muy ocupado y no le daba tiempo íbamos a ayudar a que se cumplieran las previsiones del tribunal supremo íbamos a registrar la proposición de ley cosa que ya hemos hecho y no solamente para el desarrollo del artículo 38 sino para combatir algo que decía Estrella que es muy importante que es la externalización de fronteras ahí lo que hemos introducido siguiendo los criterios además que nos hizo llegar la comisión española de ayuda al refugiado pues establecer un fuero de competencia claro para examinar solicitudes de protección internacional por parte de agentes de la autoridad españoles estén donde estén es decir ya sea con criterios de extraterritorialidad o en externalización de fronteras o en medio del mar es decir allá donde hay un agente de la autoridad española un policía nacional o un guardia civil y se le acerca una persona a solicitar protección internacional hay competencia de España hay aplicación de la ley española porque si no que nos digan que hace ese agente de la autoridad española por allá evidentemente si están uniformes porque está ejerciendo la jurisdicción de nuestro país y por lo tanto es de aplicación la ley de nuestro país y luego pues también hemos presentado una pelea que nos parece importante que es el reconocimiento de la nacionalidad a los ciudadanos saharauis que así lo deseen por ser bien nacionales españoles de origen o ser o ser sucesores de españoles descendientes de ciudadanos españoles de origen que les correspondía en todo caso haber obtenido la nacionalidad y fundamentado en la imposibilidad real y material que hubo de ejercer el derecho de opción cuando lo previeron las leyes españolas en el momento no de la descolonización que está inconclusa sino del abandono del territorio del Sáhara y por supuesto vamos a presentar en breve una proposición de ley de reforma de la ley de seguridad ciudadana recogiendo el estado en el que quedó aprobado en la comisión de interior el dictamen para la reforma de la ley que finalmente no llegó ese dictamen no pudo llegar al pleno del congreso entonces son nuestras tareas fundamentales lo que abordáis en vuestros artículos evidentemente pues luego el contenido de estos es mucho más rica y mucho más amplia porque para eso también presentamos la revista para que la leáis en la medida de lo posible tenéis ejemplares y podéis hacer uso de ellos congreso